Hola amigos, este es mi primer intento en hacer un video en puro Como hablar en voz baja porque creo que a mi me gustan los videos de cuando solamente hablan bien bajo Y pues estaba pensando en hablar en español y les quiero leer un libro que he tenido por mucho tiempo Y lo que pasa es que a veces que si se me ocurre como leer y por eso he comprado varios libros Pero nunca, no digo nunca, hay a veces que se me va la motivación para leerlos Así que voy a empezar con uno que he tenido por algunos años y todavía está muy nuevo este libro Porque nunca lo leí, este es de Gabriel García Márquez Y el libro se llama Cien Años de Soledad Espero que les guste Aquí vamos Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barrio y caña brava Construidas a la orilla de un río de aguas Diafanas que se precitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalar con el dedo Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea Y con un grande alboroto de pitos y timbales de van Daban a conocer los nuevos inventos Primero llevaron el imán Un gitano corpulento de barba montarsa Y manos de corrión que se presentó con el nombre de Hades Hizo una traculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravillosa de los sabios alquimistas Me de Macedonia Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos Y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pilas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio Y las madres crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de enclavarse Aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado Y se arrastraban en desbanda turbulenta detrás de los fierros mágicos de la Melquiades Las cosas tienen vida propia Preconaba el gitano con áspero acento Todo es cuestión desaparecer el ánima José Arcadio Buendía Desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza Y aún más allá del milagro y la magia Pensó que era posible servir de aquella inmención inútil Para desentrañar el oro de la tierra Melquiades que era un hombre honrado le previno Para eso no sirve Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo la honradez de los gitanos Así que cambió su mulo y una partida de chavos por el dos lingotes imantados Úrsula Iguaran, su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmerado patrimonio doméstico No consiguió disuardirlo Muy pronto ha de sobrarnos oro Para empedrar la casa Replicó su marido durante varios meses Se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas Exploró palmo a palmo la región Inclusive el fondo del río Arrastrando los doce lingotes de hierro Y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades Lo único que logró desenterrar fue una armadura de ciclo Todas sus partes soldadas por un cazote de óxido Cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición Expedición lograron desarticular la armadura Encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello una reliquia de cobre con un rizo de mujer En marzo volvieron los gitanos Esta vez llevaban un catelejo y una lupa de tamaño de un tambor Que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam Sentaron una gitana en un extremo de la aldea E intentaron el catalejo a la entrada de la carpa Mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba La gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al lance de su mano La ciencia ha eliminado las distancias Pregunaba Melquiades Dentro de poco el hombre podría ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares José Arcadio Buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes Concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra Melquiades otra vez trató de disuadirlo Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonia a cambio de la lupa Úrsula lloró de cons Úrsula lloró de cons de ración Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado En toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida Tratando de demostrar los efectos de la lupa con el tropa enemiga Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar Ante las protestas de su mujer alarmada por tan peligrosa inventiva Estuvo a punto de incendiar la casa Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre posibilidades estratégicas de su arma novedosa Hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica en un poder de convención irresistible Lo envió a las autoridades acompañado de un numeroso testimonio sobre sus experiencias y de varios peligros de dibujos explicativos Estudados al cuidado de un mensaje que a través le cierra Se extravió en pantanos desmesurados Remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras La desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo A pesar del viaje a la capital era aquel tiempo poco menos que imposible José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenaba el gobierno Con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento antes de los poderes militares Y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar Durante varios años esperó la respuesta Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su incentiva Y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez Se devolvió los doblones y a cambio de la lupa Él le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación De su puño y letra escribió un síntesis de los estudios del monje Hermann Que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio La brújula y la sextante José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia Encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa Para que nadie perturbara sus experimentos Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas Pero permaneció noches enteras en el patio Vigilando el curso de los astros Y estuvo a punto de contraer una insolación Para tratar de establecer un método exacto Para encontrar el mediodía Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos Tuvo una noción del espacio Que le permitió navegar por mares incógnitos Visitar territorios deshabitados Territorios deshabitados Y trabar relación con seres espléndidos Sin necesidad de abandonar su gabinete Ahí les dejo esta historia Hasta la próxima